Global Marine es una empresa dedicada a la administración de yates. Para este mes de octubre tenemos una gran promoción. En los productos de limpieza el 20%, en los artículos de pesca el 25%. Estamos ubicados en la calzada de Amador, Isla Flamenco, Casa Club, local M12. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!